¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Ya han pasado 3 meses desde que subí el vídeo de que el God of War 2 era el juego más corto sin tener en cuenta el juego de móvil y el juego nórdico. Pues ahora os diré cuál es el más largo de todos. Y ese juego es el Ascension. El por qué es muy simple. Sabemos que transcurren 3 semanas al igual que en el primer God of War. Pero en este, cuando terminan esas 3 semanas, lo único que hace es sentarse en el trono y ya. En cambio, en el God of War Ascension pasan 3 semanas y luego combate contra las 2 furias restantes. Y tras esto, vuelve a su casa y mata a orcos. En fin, eso era todo. Y sé que puede que alguien diga que el Ghost of Esparta sea más largo. Ya que Kratos hace un viaje a Atlantis, luego va a Esparta, luego otra vez a Atlantis para ir al dominio de la muerte. Y ya luego, pues de vuelta al Olimpo. Sí, se hacen varios viajes, pero a mi parecer el Ascension es un poquito más largo. Espero que os haya entretenido. Muchísimas gracias por verlo y apoyar los vídeos. En serio, se agradece un montón. Y últimamente estáis apoyándolos a tope. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.